Lecturas matutinas por Charles Spurgeon Sean sus palabras, nuestra guía y nuestro consuelo. Palabra fiel es esta. Segunda de Timoteo 2.11 Estimado oyente, Pablo tiene cuatro de estas palabras fieles. La primera está en Primera de Timoteo 1.15 y dice Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La segunda en Primera Timoteo 4.8 y dice La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La tercera se halla en Segunda Timoteo 2.11 y dice Esta palabra fiel, si sufrimos, también reinaremos con él. Y la cuarta en Tito 3.8 y dice Palabra fiel, que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Que sean ellas las guías de nuestra vida, nuestro consuelo y nuestra instrucción. El apóstol de los gentiles comprobó que eran fieles y siguen siendo fieles hasta ahora. Ninguna palabra fracasará. Ellas son dignas de ser recibidas de todos. Aceptémoslas ahora y provemos su fidelidad. Que las cuatro palabras fieles sean escritas en las cuatro esquinas de mi casa. Gracias por escucharnos.